Ya lo pago, por que este es tan feo, mano? Tu no acabas de montar esta cabrón No, 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 pero es que tu eres horrible Tu no eres ni feo, ya? Tu eres horrible Tu sabes un paso más allá de feo ¿Sabes que? Te lo pago, tu no te sabes montar airliner, eh? No me importa No te sabes montar airliner, ah? Bueno, voy a morir, mi gente Nos vemos No, cabrón Corre para donde vi Por que caiste allá, cabrón? Cabrón, por que los dos Ustedes dos cajeron ahí, no va a haber loot Nada, vamos para aquí El que la quiera Estas con alguien ahí, o no? Si Te jodio Corre para donde nosotros, si quieres vivir No, allá, allá Ah, perfecto, perfecto Estás muerto, no vayas para allá, Pablo Te vas a morir Cabrón, Pablo estamos comiendo aquí, comiendo, saltando Lo salvé Lo salvas? Yo mate a uno y él mato al otro Estoy yendo donde ustedes Pal carajo lo que pase No tengan miedo, confía Pal carajo esta mierda cabrón Ay, yo pensaba que te estaban disparando a Erasto Matando al tipo ese Hay más gente, verdad? Si Si Ellos dos fueron town Yo creo que se debían haber separado de los otros edificios Los otros edificios ahí al final Cualquier lado de nosotros cabrón No teh ... ¿Y si?! Que si ejemplo Todos le pegamos tiros a ese cabrón por la espalda Todos, todos No morir, seguía corriendo, estaba terminado a irse Lo voy a decir tres veces más, el inmortal, el inmortal, el inmortal Diablo Porque el tipo estaba sin helmet, sin chest, y esto quedó Y sin... ¿Qué es eso? Ah, en el warehouse, 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 me mata, me mata ¿Nos mataron? ¿Quién me coge? ¿Quién me busca? Cabrón, ¿cómo? 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 10 segundos para llegar a donde mí ¿Cómo? ¿Cómo? 3, 2, 1 Mátalo, Pablo, mata 3, 2, 1 ¿Qué más? Jajajajajaja ¿Catita usted el pelo facial de Pablo? El pelo facial de la cabeza, cabrón, su cuerpo, todo En cada área que haya pelo, aquí En todo, en todo quieta se me viró el paso del agua dentro de la mesa aquí no loco aquí esto suena más razonable ahí en ese específicamente los quiero ahí en ese techo bienvenido al mundo de la fantasía Romeo Santos y decía Arcángel ah también verdad él dice algo así algo así cuando normal él tiene una canción química sustancia se llama la canción química sustancia se disfraza con mucha elegancia no por favor ¿dónde hay nada? aquí hay un level 2 best ¿dónde hay nada? ¿dónde hay nada? level 2 best ¿dónde? en el cuarto ¿dónde estaba cabrón? ajá sí ok ya lo vi sí cabrón al final a la derecha aquí ahí ahí aquí 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 pues no al final cabrón aquí 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 me cago en todo no 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 está aquí ¡cállate pa' el carajo! espera 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 ¿qué está pasando? no gritan por favor no sé dónde está ya picheo no sé dónde está ya entró a usted Jonathan no ah tenemos gente cruzando a nosotros atrás 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 nos vamos a matar Atrás tuyo Eugenio, atrás tuyo ¡Yamero! 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 ¡Nani! Ese era yo, cabrón. ¡Yamero! ¡Yamero! Está bien, está bien, perdón. ¡Yamero! No, 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 vamos a hacer lo que hace Jonathan, todo el mundo para un lado diferente. Dale. ¡Hala! Atrás de uno, otro. ¡Colo, colo, 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 colo! ¡Cierra la puerta! ¡Entra otro, entra otro! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya fui a la distracción. ¡Cabrón, me quedé aquí para eso! ¡Cabrón! Y ya, esa va a mí. Esa es de la izquierda, Pablo. Ya. Vamos atrás. Yo creo que es de... sí. Lo veo, lo veo. Se ve 65. 55. Aquí es 55, hay gente. ¿Dónde están los smoke bombs? ¿Por qué? Tengan cuidado, yo sabía que estamos yendo aquí. Estoy covering... No, no, no salga para acá, no salga para acá. Déjame arrastrarme para allá. Ok. Aquí, aquí. Dale. Hay gente cruzando, eh... 260 por atrás, son dos. Tres, tres personas. Vamos a matar. Llevarla, tienes que, hay que irte aquí. Tienes que coger el cover de atrás. Atrás de nosotros hay gente. Eh, Eugenio. Te gira, no me. Te gira, no me. Cuidado que nos ve el del puente. El del puente nos ve. Tenemos gente atrás, acuérdate. Tenemos un team de atrás atrás. No hay gente atrás atrás. Venga, venga. Sí, sí, sí. Vamos atrás. No hay gente. Se mueven, se mueven conmigo. Eso fui yo la granada. Mate a los últimos. Uno de los últimos. Yo creo que hay otro grupo. O sea, hay un grupo de tres atrás de nosotros. Sí, sí, sí. Yo la también veo, señor. Ustedes los ven, yo no los veo. Yo no los veo tampoco. Sí, cruzando, 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 cruzando 260. Detrás del troque ese. Estamos cruzando. ¿Cuál de los dos? Hay dos troces. ¿Es más cerca? Entre medio de esos dos, cabrón. Estaba cruzando. ¿Para la derecha o paliquilo está cruzando? Para la derecha. Mira, hay otro cruzando. Detrás del troque está virado ahí uno. Sí, lo veo. Ok. Estoy tratando de ver dónde está el otro, pero no lo veo más. ¿Dónde lo que? ¿Por qué? Voy a cruzar para la izquierda. Cuidado. Yo no los veo, ellos no los pueden ver. Por carajo. Tú tropeaste a uno, pero no me mataste, ¿verdad? No, no. Me vio. Están subiendo los locos. Ustedes son dos contra uno, man. Ya estás jodido. Están subiendo los locos. Este es el último, ¿verdad? Queda uno. Qué leche. De acá va. Ah, pero murió Gené. Súbeme. No. Vaya, ¿qué? Sí, vamos a ganar. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Eso por ahí. Ay, me voy por detrás de ella. Ah, no. Tú sí. No es culpa de nadie, enserio. Hay uno ahí parado. ¿Tú no hay? ¿Tú no hay? ¿Tú no hay? Se se jodió. No está. ¿Cómo no le digas, cabrón? Espera, que Pablo está mirando para la puñeta. Al lado de la piedra. Al lado de la peña, loco. Dos cuarenta. La peña grande a tu derecha. A tu, acá. Sí, derecha. Más, 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 más. Ajá, ahí. Ahí. No, cabrón. Ajá, por ahí. No, loco, Pablo es un caso perdido. Verla yo no tan mejor porque me desespero. Está escondido, al lado. Sí, lo sé. Ahí en esa esquina, loco. La esquina abajo. Lo sé, pero por eso no estoy mirando para acá. Para poder verlo fácil. Aquí tienen dos. Somewhere around there. Se movió para eso. Sí. Esos tiros son él. Pablo, atento. A Jonathan. A Eisen, Jonathan. Siempre. Es casi seguro de estar aquí. Sí, sí. Sí, sí. Tiene otro al lado. Tiene otro al lado. Aquí le dame, aquí le dame. Está muerto como quieras. Pues tú le pusiste un 8, loco. Pues sin querer. Estaba cambiándolo porque estaba... Ah, ok. No, fuck yeah. Ahí atrás de ese mismo. Ahí mismo, ahí mismo. Sí. Sí. No, single shot. Single shot. Un time set. Un helmet. Se lo dio. No, está muerto. Mi juego no quiere hacer nada. No, tú estás jodido, loco. Paolo, cabrón. ¿Qué te pasa hoy? No sé, no quiere hacer nada. Le di a la F. Pero puede seguir para la pared de Trump allá. Trump's Wall. Bueno, ya está jodido. Ya está jodido, ¿no? Tranquilo, yo muero rápido como quiera. Adelante o atrás muero igual de rápido. Yo creo que vamos para Lick lo más rápido que... Más rápido de lo que yo me imagino. Posible. No heizado. No. No heizado. No hay nada. Nada. ¡Reload, cabrón! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda de gracia! ¡Mira esta pavola! Te vino el parate hoy.